En este caso, puede verse a dos causas, o sea, a dos mecanismos mortales, ¿verdad? Uno es la estrangulación manual, que se visualiza en la piel, digamos, los signos de una estrangulación a mano. Y otro es un traumatismo de cráneo en el encéfalo, ¿verdad? Tenía golpes en la cabeza, que si bien no produjeron fractura de los huesos, ni siquiera de la piel, sí provocaron una promoción cerebral, que se causa también con una hemorragia cerebral, la cual también es absolutamente eficiente como para causar el edema agudo pulmón, ¿verdad? Tenemos dos mecanismos mortales en el contexto de una mujer que tiene lesiones defensivas en el cuerpo, especialmente en los brazos. ¿Cómo se determina? Es una lesión contusa en otras partes del cuerpo y de diferente data, ¿verdad? ¿Cómo se determina normalmente? ¿Cuáles son dos o tres tips para determinar que hubo una lesión defensiva? ¿Qué significa eso en términos de constatación? Son lesiones que tienen una localización habitual que nosotros estamos acostumbrados a visualizar, que son sitios donde normalmente el cuerpo recibe impacto en el momento de defender.